Bueno, Arguiñano, lo tienen Arguiñano. Se entrevistó a Darín, ¿no? Sí, habían coincidido en un programa. Ah, coincidieron en un programa. Con Darín, un gran programa español. Y se hizo un chiste que no era acorde, sobre todo al día. No, no, capaz que hace 20 años un chiste se podía contar. Hoy no, maestro, mira. Lunes a viernes a las 12.30 aquí en la tele. Había que comer todo, es riquísimo. Estoy más contento. Hola, guapa. Ahí estás tú. ¡Qué bonito! Del creador de Tus papás no follaron con ganas. No sé si has oído hablar de un colectivo que se llama Almas Veganas, que este verano ha dicho que había que separar en las granjas a los gallos de las gallinas para que los gallos no violaran a las gallinas. ¡Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana! Chicos, bájenlo, este no era el té, pero otro. Los huevos son de las gallinas. Nosotras tuvimos que separar a los gallos porque no queríamos que les violaran. ¿Cómo? Tuvimos que separar a los gallos porque no queríamos que les violaran. A mí me da la risa, ¿no? Estas son veganas, pero son muy veganas, ¿eh? ¿Te gusta el chile? Sí. Estas lo que no saben es que para que haya huevos y para que los huevos fecunden, tienen que estar con gallo. Y yo he tenido hijos porque me he juntado con María Luisa. Cuidado. A una montadita habremos tenido. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Una tía corata! Se ven a veces personas que te das cuenta que sus padres no follaron con ganas. Ahora llega un chiste totalmente desafortunado. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¿Tendrás un chiste porque estamos aquí pasándolo bien? Sí, hombre. ¿Tienes alguno? Tengo uno argentino muy bonito. Vale, dale. Nacho, agarrate los pantalones. Un cuento, ¿cómo dicen ellos? Hay dos chicas argentinas y le dice una otra, Graciela, ayer, dice, me violó un gallego. Dice, ¿cómo sabes vos que eras gallego? Dice, le tuve de ayudar. No es ese tan p***tudo, viejo. Arguiñano acaba de contar un chiste en El Hormiguero que decía, ayer me violó un gallego. ¿En serio? ¿Y precisamente hoy? Cuando oyes el chiste que acaba de soltar Carlos Arguiñano hoy en El Hormiguero y las risitas cómplices del presentador y los invitados, te das cuenta que aún queda mucho por hacer. Una violación no es chiste. Sí, señor, esa es la actitud. Lamentable el chiste de Carlos Arguiñano. ¿Se puede ser más impresentable y machista? Justo hoy, qué pena. Y le dice una otra, Graciela, ayer, dice, me violó un gallego. Dice, ¿cómo sabes vos que eras gallego? Dice, le tuve de ayudar. Hoy, día contra la violencia de género, Arguiñano hace un chiste sobre una mujer violada. Ahí lo tenés, al pelotudo. Hoy, antes de empezar, quiero pedir disculpas. Ayer entré en El Hormiguero, en directo, por teléfono, que estaba Ricardo Darín y su hijo, y conté un chiste que jamás lo tuve que contar. Quiero pedir perdón a todo el mundo. Estoy pasando un mal día. Me colé. Fueron 15 segundos que me han destrozado. Perdón, de verdad. Va a quemar el demonio ahora. Va a quemar toda la lesión del infierno. Pabre Arguiñano, che. Porque si nos limitáramos solo a opinar gastronómicamente, se podría decir que el reconocido chef ibérico se inmoló de la peor manera y sin tener a nadie que lo ayudara a sacar las papas del fuego. ¡Impacto! Un chiste ya ha pasado aquí en nuestro país con otros personajes. No vamos a volver a mencionarlo porque en muchos casos pidieron disculpas. Una violación es un acto brutal, no es un acto erótico. No hay como objetivo el deseo de poder tener sexo con la otra persona. El verdadero objetivo es lastimar, es oprimir y es dominar a la otra persona. Hasta que no se entienda eso, estos chistes pelotudos que tienen por lo menos 30 o 40 años, que deben renovarse de libreto, que hay que empezar a pensar en este tiempo y en las lágrimas de las chicas que todavía hoy, pasados 10, 15, 20 años, no pueden ni pronunciar lo que han vivido. Bueno, pidió perdón al día siguiente, lo pensó, dio las repercusiones. Habrá dicho, ¿quién me mandó? Sí. Bueno, él mismo lo dijo. Le habrá dicho, ¿cuántate el chico al aire? Sí. Pidió disculpas, pero tuvo repercusión porque era el Día Internacional contra la Violencia de Género. No importa el día, si era hoy, estaba bien. No, hay que reformular eso. Es una época donde esto hay que tener cuidado. Pero tuvo más repercusión por eso porque era justo ese día que era lo que le remarcaban. Justo ese día no era el día de ni un chiste. Ese chiste era el día de ni un chiste. Hola, ¿cuánta gente sabía que ese día era ese día? No importa. Luis Bremer lo explicó perfecto. Y sí importa si él no lo sabía. Pero digo, el chiste lo hubiera hecho él cualquier día. Lo hizo ayer como cualquier día. No lo hizo ayer especialmente. Yo estoy hablando de la repercusión en las redes. No estoy hablando de... Yo creo que yo hubiera tenido la misma repercusión. Pero lo que estoy diciendo es, en el día justo del Día Internacional contra la Violencia de Género, ese comentario, ese chiste malparido, porque no tiene otra palabra, tuvo mucha más repercusión por ser ese día. Pero demostró evidentemente que todos tenemos mucho que aprender y descontracturar y sacarnos esos micromachismos y esas cosas que tenemos metidas que nada con un punto incluso nos hacen gracia, pero realmente no tienen ninguna gracia. Que aparte, fíjate que esas cosas que vos decís, cuando las arrastraste a lo largo de muchos años, Ariñano es un tipo grande, como desandar ese camino difícil, pero se reía Ricardo y se reía también el chino, porque es algo que ya está en el ADN. O sea, te digo una cosa, me reí yo la primera vez que lo escuché. Porque son esas cosas que están instaladas. Es que son chistes que cuando lo escuchamos a Corona hace 15 años, nos reímos. Pero a ver, si. Contra los invitados que estaban ahí. También ellos en el momento, quizás hasta que reaccionás y te das cuenta, estás en vivo y por ahí ni siquiera tomaste la... Y por ahí ni lo escuchás, ve que los demás se ríen y te reís. Es algo del gallego, escuchaste algo de un gallego que no pudo. Es el gallego, es el chiste típico del gallego para la Argentina, un chiste típico. Quiero decir, o sea, está mal.